¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos, como siempre nuestros saludos y nuestra gratitud para todas las personas que están conectadas a esta hora a través de las redes sociales y también para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias a todos. Como siempre tenemos un contenido que creemos que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Así que de inmediato nos vamos con el programa de hoy. Bueno señores, a partir del día de hoy ha terminado todo lo que son las medidas restrictivas relacionadas con el COVID. Hoy no hay toque de queda y una serie de horarios que habían establecidos para actividades sobre todo de esparcimiento y eso prácticamente quedan derogadas. En poca palabra, miren el titular, dice que el país se queda sin controles para evitar contagios del COVID. Los dominicanos quedan libres hoy de restricciones de movilidad tras un año y siete meses bajo ese control. Dice el titular que con un 40% de la población sin vacunar y una positividad de un 11.26%. El periódico explica o detalla que la libertad en la movilidad se inicia en medio de un incremento de los casos de contagios, de virus del COVID con 7.510 personas o casos activos registrados y con una ocupación de camas hospitalarias que ronda el 22% y el 33%. Además, encuentra al país con un acumulado de 4.057 personas muertas según las estadísticas oficialmente por COVID y 365.558 diagnósticos confirmados, pero con disposiciones del uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de las manos. Es obvio que lo que queda no se está cumpliendo realmente. No es verdad que la gente mantiene el distanciamiento físico. No es verdad que la mayoría de la gente está usando mascarilla. Recientemente estuve por el interior del país, lo que uno le llama el interior, y es muy poca la gente que uno encuentra que tenga mascarilla puesta. Y bueno, en definitiva, no se está guardando ese distanciamiento. Yo quería referirme un poco a la situación en que nos encontramos, lo que pudiera ocurrir, lo que ha ocurrido en otros países. En otros países donde se consideraba que ya estaba bajo control el COVID, se distendieron las cosas y tuvieron que volver a cerrar todo. La República Dominicana es un país que tiene como principal ingreso de divisa el turismo. Y cuando con COVID, el turismo se va al piso. Recuerden ustedes que estaban cerrados los aeropuertos. Además, ¿quién sale a contaminarse en un país que esté altamente poblado de COVID? En segundo lugar, el porcentaje de vacunados que hay aquí es bajo, un 40% o un cuarenta y tanto por ciento. Y esto no ha sido porque el gobierno no haya dispuesto la vacuna. Porque eso hay que reconocerlo. El gobierno ha ofertado la vacuna a todo el mundo sin tener que pagar un centavo. Y eso hay que reconocerlo. Pero muchas personas, por la razón que sea, no se han querido vacunar. Yo respeto mucho a la gente, pero cuando miro las estadísticas y veo la cantidad de personas que les ha dado COVID, la cantidad de personas que se ha vacunado, la cantidad de personas que se ha dicho que ha recibido algún efecto secundario por la vacuna, y la cantidad de personas que se ha muerto por el COVID, entonces no hay duda de que si uno tiene algún tipo de capacidad de raciocinio, tiene que entender que debería vacunarse. Debería vacunarse. Para nosotros, en un país donde la educación es pobre y donde no hay controles, no hay institucionalidad, es muy caótico, yo creo que es un riesgo grande el que estamos corriendo. Y ojalá que el pueblo dominicano entienda eso. Ojalá que la gente, el que no se ha vacunado, entienda y se vacune. Quien les habla a ustedes fue cuando me tocó el tiempo, según mi edad, ahí estuve vacunándome, y soy de las personas que primero se puso la tercera dosis de la vacuna. Y bueno, a casi dos años ya de que se descubriera el COVID, yo no me he contagiado. No significa que no me pueda contagiar, pero si me contagiará y tengo garantía de que no me voy a morir por eso. Porque cuando la gente está vacunada, aun cuando un no vacunado lo contamine o lo que sea, pero el efecto que le produce no es como los más de 4 mil que han muerto por el COVID en este país. Nosotros tenemos que en el mundo ha muerto contabilizado alrededor de 5 millones de personas contabilizadas, porque la cantidad de personas que han muerto sin estar contabilizadas, ya ustedes saben, la cantidad de personas que han muerto sin estar contabilizadas, uno no sabe, pero yo presumo que deben ser más que los contabilizados. Entonces, como que deberíamos nosotros hacer un ejercicio de educación, de conciencia, de responsabilidad, de respeto por los demás, por nuestros familiares, y deberíamos también tener en cuenta que la situación económica del país se puede deteriorar grandemente, grandemente, si nosotros tenemos que vernos en la necesidad de volver a cerrar los aeropuertos y de prácticamente paralizar todos los negocios porque venga un brote muy alto de COVID. Yo se lo digo con todo el corazón a la gente que yo siempre les dirijo mis mensajes, que lo piensen, porque tenemos que cada quien aportar en este colectivo un grano de arena. Yo tengo algo más que compartirle que inicialmente no estaba en la agenda, que es a lo que mírenlo ahí, eso, Gonzalo Castillo, Gonzalo ha enviado una carta, yo no la había publicado porque entendía que como no tenía, aunque yo pensé que sí, que se se ve muy bien que es la firma de Gonzalo, pero no encontré a nadie que me garantizara que ese era, pero ya ustedes vieron, tengo por ahí algo del Listing Diario que lo está publicando don Josué, si usted lo tiene por ahí, que dice que Gonzalo no va a aspirar a la candidatura, entonces se supone que el Listing Diario debió haber confirmado confirmado esa información, entonces ahí tienen ustedes la carta de Gonzalo para leerle solo el párrafo que está en verde que dice donde está el dispositivo donde él dice que bueno que felicita al partido y todo eso, pero en el párrafo que está en verde dice que luego de un periodo de reflexión les informo formalmente y de manera oficial que no buscaré la candidatura presidencial para el 2024 permitiendo así que los precandidatos que ya han externado sus aspiraciones y los que puedan hacerlo próximamente puedan desarrollar crecer y obtener el éxito deseado trabajando arduamente bueno que tengan éxito que pasen de bonao porque ustedes saben que Gonzalo el que el que no pasa de bonao el que no llega bonao decía la gente no no llega al éxito pero bueno eso es una chercha lo que acabo de decir del éxito el asunto es que ya saben ustedes que don que el don Gonzalo no va para el 2024 no va dice que él se queda Gonzalo yo recuerdo que Danilo Medina dijo él se reunió con ese grupo que aspiraba a la presidencia en el palacio cuando él era presidente y dijo que que salieran a las calles a buscar sus votos ahí estaban los que le llamaban de Alita Corta Domínguez Brito estaba Amarante Baret estaba Francisco Javier García estaba Reinaldo Pared bueno estaba Navarro eran seis y entonces salieron ellos a hacer su su campaña y cuando llegaron a hacer su campaña pues entonces don Danilo dijo no el que va de Gonzalo yo recuerdo a pocos candidatos de partido grande que hayan tenido una campaña tan desafortunada como la de Gonzalo a pesar de la gran cantidad de dinero que se gastó ahí pero yo creo que eso fue una travesura que le hicieron a Gonzalo porque evidentemente Gonzalo no tenía capacidad para llevar una campaña política y por más que se quiso construir a un candidato de él no fue posible de manera que uno no sabe si esto se lo aconsejaron o si él reconoció sus propias limitaciones pero ahí tienen ustedes que Gonzalo no va yo en estos días dije que Gonzalo bueno que quizá Domínguez Brito que visitó a Gonzalo fue buscando su ser candidato a vicepresidente con Gonzalo pero ahora que Gonzalo no va pienso que a lo mejor Domínguez Brito quiere que Gonzalo lo apoye porque Gonzalo tiene mucho dinero ahora Gonzalo lo mejor que hizo fue eso porque Gonzalo tiene un pie en la cárcel y otro fuera porque lo de Gonzalo es cuestión de que terminen las auditorías que se están haciendo en en ahí en la cámara de cuentas y que se termine de auditar los los millones que usó en el asfalto él mismo dijo en un momento que él podía caer preso entonces de eso no tengan ustedes dudas la más mínima Gonzalo va a caer preso vamos a ir a una pausa breve y regresamos los Gracias.